Y estos son los precios Ay siempre me pasa a mi, doy mi vida y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos, el amor no es para mi Nunca puedo ser feliz, se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi, todo lo que había de mi Pero me tiro al olvido, decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies, analizando mi vida entera Puse corazón duro y esta decisión tomé Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores de mi triste vida Jure que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas rosas que me querían lastimar Aló, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que tan loca fue tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un sentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente desprecio con el deseo La alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia, de un recuerdo De un secreto De tu mirada y la mía Un sentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De un mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi sol Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto Que se va por dentro Y de sin nada Haciendo lo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu bien Te quiero completa Te paga sensual así Te quiero ver Quiero verte Juntito, solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de madre Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos ¡Gracias!